Buenas tardes para todos, bienvenidos a Poco Correctos. Y claro, el graph dice piqueteros contra las cuerdas. ¿Qué pasa? A raíz de la denuncia que se le hace a Belliboni, se destapa una olla, Belli, un equipo, y se empiezan a ver los conocidos cuadernos. Ayer justamente lo tuvimos acá en nuestro programa en Poco Correctos, Eduardo Belliboni, que fue procesado por administración fraudulenta. La administración fraudulenta también por el desvío de fondos millonarios a empresas fantasmas con facturas truchas. Empiezan a aparecer los cuadernos y empieza también a haber información que se obtuvo de ciertos allanamientos, donde se acuerdan que nosotros contamos el tema de los premios y castigos, donde hablábamos de delegados, referentes. Bueno, ahora también hay una calificación. Se les dice chantas a aquellos que no asistían a las movilizaciones. Y por eso se los castigaba y no se les entregaba ni alimentos. Y otro dato más que vamos a aportar es que se les retenía del plan Potenciar Trabajo Pollo un porcentaje, que son las cápitas. Por ejemplo, yo percibía como beneficiario 70 mil pesos y los gerentes de la pobreza, como dice la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, retenían un 2%, cápitas de 1.500 a 5.000 pesos. Bueno, a ver, está con nosotros también en el piso, además de todo el equipo, Lucía Salinas, que es periodista de Clarín, amiga de la casa, que conoce muchísimo esta causa. ¿Cómo andas, Lucía? ¿Todo bien? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Bien. A ver, para repasar y contarle a la gente, ¿no es que hay nuevos cuadernos? ¿Es que se destapó la olla y se empiezan a conocer más cosas? ¿Es así? Sí, lo que sucede es que ya hay un pronunciamiento del juez, que es este procesamiento, y cuando hay una decisión de un juez sobre una persona que estuvo acusada, que estuvo investigada, lo que hace esa resolución es desplegar todas las pruebas que a lo largo de estos meses se fueron juntando y que le permiten al juzgado decir, bueno, en el caso de Eduardo Beliboni es responsable de haber defraudado al Estado, de haber engañado al Estado, de haber desviado dinero, que debía aplicarse a una cosa muy específica, muy puntual, que eran los planes potenciar trabajo, pero además le atribuyen otra serie de acusaciones, que es haber utilizado facturas apócrifas, para eso se tuvieron que crear empresas fantasmas, y una pregunta que se hace el juez Casanero en la resolución es ¿a dónde fue a parar el dinero? El dinero público, el dinero de las arcas, por eso es una defraudación, por eso la víctima termina siendo el Estado en esta causa, porque el dinero que se utilizó para algo que no correspondía era de las arcas públicas. Ahora, él ayer en una nota que tenía con nosotros decía, bueno, sí es cierto que tal vez los números no eran los que correspondían, estoy hablando de los precios, por ejemplo, se hablaba de los cascos, la indumentaria. Él decía, bueno, pero yo qué tengo que ver, que le pregunten a la AFIP cómo es que estas empresas fantasmas se crearon, esto hay manera de comprobarlo, quién es el verdadero responsable, o si son todos responsables. Bueno, todos tienen un grado de responsabilidad en este sentido. Hay una empresa puntual, que es la imprenta Rumbo, sobre la cual la AFIP se había pronunciado, y la AFIP dijo, esta empresa no solo no tiene giro comercial, no tiene sede social, sino que es una usina de facturas apócrifas. Lo que le atañe a la justicia a Belly Boni son dos cuestiones puntuales en torno a eso. Una de ellas es haber rendido gastos cuando se firman los convenios, fueron cinco convenios por 361 millones de pesos. Una de las responsabilidades de las organizaciones sociales es ir rindiendo ante el Estado, en este caso el Ministerio de Desarrollo Social, cómo se iban aplicando esos gastos. Las rendiciones de ese dinero dibujado en las facturas, una factura apócrifa, la única finalidad que tiene es dibujar un gasto que no fue tal. No compraron esa indumentaria. Lo que dice el juez, dibujaron que habían comprado esa indumentaria y ese dinero lo utilizaron para otras cosas. Ahora, Lu, otra vez. Y esas rendiciones llevan la vida, la firma de Eduardo Belly Boni. Ahora, lo que justamente también decía el Pollo, nosotros ya lo entrevistábamos a Eduardo Belly Boni, él decía, miren a la FIP y también préstenle atención a Emilio Pérsico, porque Emilio Pérsico no deja de ser el dirigente del movimiento Evita, pero tenía una responsabilidad más, una doble función. Era secretario de Economía Social del Ministerio de Desarrollo Social dependiente de Daniel Arroyo, es decir, de Alberto Fernández. Y yo te pregunto, ¿qué es lo que pasa con Emilio Pérsico? Porque él dijo que lo citaron en la indagatoria y que el juez lo negó. Bueno, ahí ocurre algo muy habitual en este tipo de casas, de causas, que es la causa empieza por las responsabilidades directas, es decir, quienes recibieron plata, quienes debían aplicarlo a una cosa bien específica, que eran los planes potenciar trabajo, y lo utilizaron para otra cosa, no para cualquier cosa. Lo que se le atribuye a Eduardo Belly Boni es que con esa plata dibujada en las facturas truchas, lo que hizo fue pagar sueldos de gente del polo obrero y también financiar actividades militantes. Pero en el caso de Emilio Pérsico, el mismo día el fiscal Gerardo Policita lo imputa. La imputación es un grado de sospecha inicial para decir, esta persona tiene que estar bajo investigación porque lo que dice es, el Estado es víctima, pero integrantes de ese Estado, funcionarios, fueron parte de esta maniobra. Exacto, porque tenían la responsabilidad de controlar. A ver, vamos a hacer una cosa, vamos a sumar gente que conoce muchísimo del caso y de la materia, y en este caso Hernán Reyes, en el 2022, entiendo, ya hizo la primera denuncia, ya teníamos un doctor, el abogado también, que es lo mismo, y dos años después ahora la justicia está investigando a fondo lo que tiene que ver con, bueno, Belly Boni y todas las causas en realidad de los comedores. Está nuestra compañera Silvana con Hernán. Sil, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, equipo, a todos por ahí, y justamente estamos hablando con Hernán Reyes, obviamente, de esta primera denuncia que a puro remo presentan en 2022. Claro, ahora todo parece desempolvarse y poner el foco ayer, por lo menos a través de este móvil, en Eduardo Belliboni, pero no es el único, se está hablando también de Emilio Pérsico, y hay un flujo de fondos discrecionales que se manejaban en ese momento, donde pareciera que todo iba dirigido a dedos y ningún tipo de facturación o facturación apócrifa. Hernán, bueno, ¿hay esperanza ahora de que todo esto tenga alguna consecuencia en la justicia? Porque hay mucho título, pero poco resultado. Sí, lamentablemente no están los resultados a la vista ni en la velocidad que deseamos, pero es cierto que estas noticias son un aliento para que definitivamente digamos toda la verdad. El problema es que Emilio Pérsico manejó fondos de manera absolutamente discrecional, que administraba a quién, cuándo y dónde le daba el dinero, que era quien controlaba las facturas, y es allí donde hay que investigar el fondo. Bueno, porque quiero darles un dato para tomar dimensión. Belliboni recibió el 1.5% de los convenios. Emilio Pérsico administró el 100% y le dio a su propia organización el 50%. Con lo cual los jueces tienen que investigar de fondo donde corresponde, que es en el Ministerio de Tolosa Paz y en la Secretaría de Economía Social de Emilio Pérsico. Hernán, ¿qué tal? Hernán nos está escuchando, tiene el retorno colocado. Belén Ludoña te saluda, ¿cómo te va? Hernán, entonces... Hola, Belén, ¿cómo estás? Bien, muy bien. ¿Cuál es la razón por la cual la justicia pone el ojo y va con todo el peso a Eduardo Belliboni, que vos decís que yo acá lo tengo, es una investigación que hicieron ustedes, de la distribución por organización, le toca un 1.5%, lo contó ayer, y no Emilio Pérsico que se lleva de la torta, que es de la distribución de los ingresos, un 55,1%. ¿Cuál es tu teoría? Yo creo que hay un pacto de no agresión, y en cierta manera, no sé por qué la jueza Capuchetti y el fiscal Tallano, no van y producen la prueba que tienen que producir en el Ministerio de Desarrollo Humano de Petovelo, de Capital Humano de Petovelo. Nosotros le pedimos a la Ministra que envíe todas las facturas del 2021, 2022 y 2023. Todavía esas facturas no fueron transferidas desde el Ministerio de Capital Humano a la causa penal, ni tampoco fueron contestadas a un acceso a la información pública que hicimos nosotros, que hice yo, desde la coalición cívica. Yo no sé cuál es la razón, lo que le puedo decir es que hubo miles de millones de pesos que tenían que haber ido a capacitar, a comprar herramientas que no fueron. Fueron a financiar la política territorial de algunas organizaciones. Ahora, pero Hernán, cuando es un caso así, cuando el Estado da ayuda a quienes lo necesiten, cosa que yo, en mi caso, festejo, no es más la investigación o el seguimiento, no es más rápido, no es más efectivo, porque yo entiendo que se te pueda pasar que alguien, no sé, se atrasó en un pago, pero si el Estado baja una plata, debiera haber un control más exhausto al respecto, ¿o no? Esta factura que decís vos tiene que estar ya. Está bueno lo que decís. Lo que pasa es que ahí está el problema, que el Estado fue usurpado, se privatizó la política social, se delegó, se entregó la política social a un grupo de organizaciones y en particular a una, al Movimiento Evita, con lo cual el Estado en realidad era Emilio Pérsico que te decía a quién le daba el dinero, Emilio Pérsico, quien auditaba esas cooperativas y quien hacía el contralor, con lo cual el mecanismo burocrático, el mecanismo de apropiación del Estado por parte de esta organización, hace que lleguemos a esta paradoja. ¿Cómo puede ser que el Estado no sea capaz de detectar la corrupción? Lo que estamos en presencia es que el Estado fue usurpado y que el Estado fue cooptado y que, por tanto, Estado es víctima de esta organización política y de esta decisión de administrar a los pobres de una manera indigna, que es aprovechando de su situación de vulnerabilidad, transfiriendo Guita a los diferentes cooperativas de los diferentes barrios para hacer política. Hernán, y a raíz de la implementación de la línea 134, también del protocolo antipiquetes que muchos hemos señalado aquí en Poco Correctos, ¿crees que de a poco los dirigentes, este tipo de dirigentes como Beliboni, por ejemplo, van perdiendo influencia? ¿Que esto quizás ayuda en algún punto a que, como se reduce la cantidad de gente que va a ese tipo de protestas, de alguna u otra manera, hace que pierda la influencia? ¿Y ves un poquito de luz verde en el camino o crees que va a continuar igual? Bueno, es cierto que al romper con los convenios, ya no van a existir los convenios, las organizaciones no tienen ese flujo de recursos y tampoco validan comunidad de gestión el plan de prestación individual. ¿Cómo funcionaba hasta hace muy poco? El Estado transfería plata a una persona, pero esa persona, para poder cobrarlo, tenía que firmar una planilla que era la contraprestación. Esa planilla la tenía el titular de la Organización Social. Eso se cortó. Entonces, van perdiendo efectividad. Lo cierto es que el gobierno de Mirey no ha establecido una política nueva respecto de qué hacemos con esas personas que están en situación de vulnerabilidad. Porque lo único que estamos haciendo hoy por hoy es transfiriendo dinero, pero no estamos pudiendo transferir capacitación, oportunidades. Estamos en un medio camino. Y yo creo que es importante decirlo a esas personas, más que dinero, que por supuesto lo necesitan, lo que necesitan es que haya alguien que sea capaz de acompañarlos en la reinserción laboral, de acompañarlos en ganar habilidades, en fortaleza, para poder construir su plan de vida. Tanto uno como otro terminan poniendo a la gente en una situación de abandono. Hernán, te quería consultar por los famosos cuadernos que recién mi compañera Belén Lubeña hacía mención. ¿Tenés información al respecto de qué declararon en la justicia Belibón y Pérsico? ¿Algún tipo de explicación espontánea que cabe para la ley explicando qué son estas anotaciones que hicieron? No, no lo sé, no sé qué han dicho, pero imaginémonos que este sistema es un sistema totalmente precario, un sistema totalmente arbitrario, discrecional, oscuro, o sea que cualquier cosa puede suceder porque la plata iba en función de la capacidad de presión que tenga tu organización sobre el gobierno. Con lo cual, si eras muy amigo del gobierno, ibas a recibir mucha plata y si eras no tan amigo del gobierno, tenías que cortar la 9 de julio todos los días. Pero al final del camino, el sistema de transferencia era igual de oscuro y de discrecional. Era plata y bueno, manejala como quieras. Lo que pasa, Hernán, todo lo que decías recién, la falta de control, por supuesto, las facturas truchas y todo lo que ya se ha comprobado, digamos, se han hecho allanamientos, hay una causa. La realidad es que siempre le caemos a la justicia porque si bien nos alegra que ocurra, digamos, de que por fin podamos destapar algo que venía ocurriendo hace mucho tiempo y lamentablemente en contra de los más necesitados, pero es una obviedad, más allá del nombre propio Pérsico o Juan Pérez, que si esto se llevó a cabo es porque fue permitido, digamos. Entonces, podemos explicar mil cosas. Ayer lo teníamos a Beliboni, siempre lo felicitamos porque da la cara. Pero da la cara, pero te mienten todo. Por lo pronto, no sé qué es cierto, pero ayer dijo que presentó todo tipo de facturas que hablaban de sus gastos y sus movimientos. Y según la justicia, no hay ni siquiera el 30% justificado. Coincido con vos, la justicia es la responsable de no tener luz y verdad sobre los hechos. Pero también creo que un poco todos, y es un todo medio injusto, pero gran parte validó el sistema. Un millón doscientas mil personas pobres que iban a ser administradas, tuteladas, por un mecanismo de patrocinio político y transferencia del Estado para administrar esa pobreza. Y lo más triste es que no los prepararon. Y la administración de la pobreza. Digo, porque hoy con este control se quedan sin el dinero y sin la preparación justamente para lo que tenía este fin, que era poder salir al mercado laboral y tener una oportunidad de vida. Imaginate esto que decís, me parece tan importante. Imaginate una persona, cualquier persona, en cualquier situación, que esté cuatro o cinco años preparándose para alguien, da un paso al frente, da un paso adelante, le cambia la vida. Imagínense la cantidad de oportunidades que se perdieron de millones de personas que no pudieron ser acompañadas en ese proceso y que fueron utilizadas para el financiamiento de la política. Hernán, yo te quiero preguntar, porque vos dijiste algo y me quedé pensando en eso, porque dicen, bueno, basta de impunidad, se terminó la gerencia de la pobreza. Hoy, ¿de qué manera está haciendo este gobierno el asistencialismo? ¿Es verdad que se terminó con la gerencia de la pobreza o siguen existiendo los intermediarios? Buenísimo, porque el punto es este. Intermediarios ya no hay más en clave de que te den el alta o la baja en la unidad de gestión, la contraprestación. Pero acá hay un tema que es muy de época. Decir, bueno, el problema fue la intermediación. Es cierto, la intermediación de los gerentes de la pobreza. Pero lo que sí tiene que haber es una mediación. ¿Y una mediación de qué? Del Estado. Porque el Estado tiene que ser capaz de asegurarle a esa persona capacitación, vínculo con el mercado del trabajo, con el sector productivo, terminalidad educativa. Si vos no pones, porque esto es parte del debate, todos dicen, no, mi ley viene a destruir el Estado. Muchachos, el Estado ya está destruido. El Estado ya lo destruyó Cristina. Fíjate en planes sociales. No hay Estado ahí. Había apropiación de lo público, apropiación de lo estatal. Ahora se van. Bueno, ¿qué queda? ¿Tierra arrasada? ¿Qué hay que hacer? Bueno, ponernos a trabajar con esas personas para que se capaciten y rápidamente no necesiten la asistencia. Por eso, Belén, creo que si vos me decís hoy por hoy, lo único que hay es transferencia de dinero, pero no hay un cambio de concepción sobre la política social. Y yo creo que eso es lo que tenemos que debatir. Y apostar también a la idea de comunidad de verdad. Porque es mentira que todo lo que es comunitario es corrupto, todo lo que es comunitario es negativo. Es falso. Hay mucho de la organización barrial, de los clubes, de las viejas cooperativas, que han sacado adelante provincias y hasta el país entero. Entonces, que hayan apropiado esas ideas un grupo de corruptos, que al Estado lo hayan destruido. Bueno, no nos tiene que poner ahora nosotros en una situación de decir, bueno, que se jodan, son todo lo mismo. Me parece que este es el debate fondo y te lo digo yo, pero no hay que meter todos en la misma bolsa, por esto que decís, por varios motivos. Primero, porque hay gente que no tiene para comer. Por lo tanto, hay gente que ha aceptado ser parte de, bueno, querés que vaya a un lugar, voy a donde quieras, pero dame de comer. Por desesperación, obvio, por necesidad. Porque tu familia tiene que comer. Y segundo, que hay mucha gente que hace muy bien su trabajo. El tema es que esto sea sin fin de lucro, es decir, que sea realmente una ayuda, que sea de corazón, y que sigan habiendo, pero dentro de la ley. Ah, es una obligación. Ni siquiera es solo de buen corazón. El tema también es cómo comprueban si hubo extorsión, porque tal vez, sí, perdón, Errán, querías responder, te interrumpí. No, esto decía el pollo, es que el programa de potenciar trabajo, si ustedes van a leer, viste, a la... Sí, a la teoría. La teoría dice programa de empleabilidad. Claro. Claro, el deber ser, ¿qué dice el plan potenciar? Programa de empleabilidad, capacitación de las personas y fortalecimiento de unidades productivas. Bueno, no había unidades productivas, no capacitaban a nadie, y lo único que era una transferencia para contención de la pobreza. Una transferencia que ni siquiera era directa a la persona, sino que estaba intermediada por estas organizaciones. Pero, por ejemplo, Hernán, ¿quién tomaba las decisiones, dicho mismo por el mismo Beliboni, que han utilizado, digamos, la imprenta, está bien educar, si se quiere, no sé, educación sexual, dengue, no sé qué otras campañas han llevado adelante. ¿Quién decide eso? Porque la realidad es que por ahí el que va a buscar el plan de trabajo no quiere educación de ese tipo, sino que quiere una posibilidad para poder salir al mercado y reinsertarse en el futuro. Bueno, el modelo era contraprestación a cada unidad de gestión, cada organización tenía su unidad de gestión, y aparte, la recepción de esta plata por convenios. Beliboni lo que tiene es el problema hoy en lo que es la denuncia por extorsión de las personas que les pedía un porcentaje, más que no puede justificar la plata de los convenios. Todo este mecanismo era un mecanismo que era un simulacro. O sea, si bien había trabajo social en muchas organizaciones y presencia, nada tenía que ver ni con lo que establecía el plan Potenciar Trabajo, ni tampoco cumplían con los mecanismos de transparencia y de rendición de cuentas. Era una gran bolsa. Beliboni para mí lo que tiene que decir es toda la verdad. Porque, en definitiva, Beliboni es un poroto al lado del problema que hay. Y también, perdón, víctima, porque ni él recibía del 50% que le tocaba a uno, él recibió un pequeño porcentaje, según lo que vos decís. Él es víctima, yo no creo que sea víctima. Sí, lo que creo es que Beliboni tenía que cortar la 9 de julio 100 veces a Emilio Pérsico para que le dé lo mismo que Emilio Pérsico repartía a sus amigos en una mesa de café. Bien. ¿Por qué Beliboni cortaba la 9 de julio todos los días? Porque iba a decir, ¿dónde está mi dinero? ¿Dónde está mi plata? ¿Dónde están mis convenios? Y bueno, tenía que ir a planteárselo. ¿Por qué? Hernán. Porque no había, durante el gobierno de Alberto, ningún criterio de ley de eficiencia y de necesidad para la distribución de plata. Hernán, muchas gracias por la nota y por tu tiempo. Muy amable. No. Muchas gracias. Un saludo. Gracias, Sil. Gracias, chicos, ustedes. Gracias, gracias. Hernán Reyes, legislador portugués. ¿Querías decir algo para cerrar? Sí. Sí, que a mí me parece que hay como un circuito a prestar la atención que es una primera parte de la investigación no termina con este procesamiento. Aparte, seguramente lo van a apelar y después eso va a estar bajo revisión. Pero la primera etapa que se desprende de esas denuncias por presuntas extorsiones que dejan de ser presuntas porque la justicia ya dijo que existieron, que además involucra fondos públicos, que el pueblo obrero desvió, no rindió, no puede justificar, tiene como una segunda instancia que está abierta que es la que se inicia sobre los funcionarios públicos, que es decir, una posible connivencia de personajes como Emilio Pérsico que estaban del otro lado del mostrador que está imputado, al cual se le pidió una indagatoria, pero el juez consideró que todavía faltan más pruebas para llamarlo a declarar y para ponerle sobre la mesa las pruebas en las que se fundan las acusaciones contra él y también hay como otra línea lateral de investigación que tiene que ver con todas estas empresas fantasmas. Esas empresas fantasmas, fantasmas, ¿por qué? existían en los papeles, pero no en el giro comercial real, pero para que existan en los papeles hubo escribanos involucrados, abogados, contadores, personas que figuraban en los directorios, todas esas personas también están siendo investigadas porque sin esas personas no existirían las empresas fantasmas, sin eso no se podrían haber emitido las facturas apócrifas y sin toda esa estructura el pueblo obrero no podría haber desviado el dinero público. Entonces, esta es una primera decisión del procesamiento y se esperan otras próximas decisiones. Respecto al primer punto que vos hablabas, tengo entendido que le están pidiendo colaboración al Ministerio de Capital Humano de Sandra Petovelo para que informe acerca de los registros que hubo en el Ministerio de Desarrollo Social en aquel entonces para ver si había connivencia, encuentros, reuniones, backup de e-mails entre Pérsico y Beliboni. Porque ahí hay un tema que no es menor y a veces los periodistas queremos como resoluciones más rápidas en la justicia, pero hay un tema cuando se habla de dinero público, de defraudación y de connivencia porque para que haya connivencia alguien se tiene que favorecer en algo y si es económicamente o varios, lo que necesita la justicia es la trazabilidad de ese dinero. Si Belén es la funcionaria, yo soy la que tiene la organización social, lo que quiere saber la justicia es si nosotras nos reunimos, en qué fecha, si después de esa reunión ella me liberaba plata y yo la recibía, qué hice con esa plata, la trazabilidad del dinero lleva tiempo, pero es un elemento central en este tipo de causa. Bueno, lo vamos a seguir de cerca pero ahora vamos a cambiar de tema porque la linda noticia del día tiene que ver con los Juegos Olímpicos porque Argentina obtuvo su primera medalla y medalla de oro, qué momentazo, me encantó, hago, estoy feliz. Estamos todos felices y no solamente primera medalla argentina sino primera medalla de oro para nuestro continente, para Sudamérica. Lo que lo hace aún más especial, somos campeones en un formato de ciclismo que es el BMX Freestyle. José Torres, el maligno, el maligno, yo a partir de ahora siento que... Después le vamos a preguntar seguramente porque hay distintos tipos, queremos saber, ¿saben qué? El BMX Freestyle se empezó a popularizar, en realidad fue como disciplina olímpica en los Juegos de la Juventud acá en Buenos Aires en el 2018 se estrenó. Mirá. Por primera vez en Tokio 2020, ahora es la segunda vez que está y Argentina no ganaba una medalla ahorrada desde los Juegos de Río 2016 así que es una notición y estamos muy felices por él. Sí, hermoso, realmente hermoso. Yo no sé si es el patriotismo o qué, pero me dio una alegría como realmente. Qué hermoso es ver un deportista ganar una medalla, qué hermoso es escuchar el himno argentino y que esté en este caso el maligno que lo que no lo conocíamos hoy sentimos que es parte de la historia, ¿viste? Como somos los argentinos. Francia es el tercero. Yo somos todos amigos del maligno. Quería que Francia quede segundo pero quedó tercero. Qué difícil lo que hace, no lo puedo creer, las cosas que hace en el aire. Bueno, para él estuvo hoy hablando ahí como un zoom que quedó de la pandemia en los Juegos Olímpicos. La familia es parte fundamental de cualquier deportista. Está José, José Torre que es el papá Yami Gil Yapur que es la mamá. Fuerte de aplauso para vos. Quienes también ganaron la medalla de oro hoy. Se lo trajeron al mundo. hoy lo vi a papá más atrás y mamá más adelante justamente lo que mostraba la transmisión. Felicitaciones familia. ¿Cómo están? ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo andan? Contentos, felices, la verdad. Es increíble lo que hizo Maligno, ¿no? Y yo como recién le decía a los otros que recién me enteraba que era la primera medalla para Argentina y como dice Maligno que es muy difícil, ¿no? La parte más difícil es las clasificatorias. Ya pasar a la final es un poco más tranqui porque una sola pasada es la que vale. Entonces ahí le meten con todo, qué sé yo. Y me decía, vieja, vos sabés que yo me guardo. Los mejores trucos los guardo para el final. Entonces, y yo no lo vi. No vi la competencia. Tampoco vi casi nada de Maligno. Pero un grosso. Realmente se lo merecía por tanto sacrificio, ¿no? Encima que de lesión en lesión. Cuéntenos un poquito la historia. Hoy los veía a ustedes. También habló su hijo, el hermano de Maligno, también de contando. Bueno, lo que quedó demostrado hoy en las declaraciones de ustedes, por lo menos a mi criterio, es lo linda familia que son y cómo sufren con este caso con el deportista. Él está lleno de lesiones. Hoy leía que tiene por todo el lado este aluminio. No sé qué era que tenía. Cómo está lesionado, ¿no? No, 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 no todo el cuerpo está lesionado. ya sé, no, ya sé. Ahora, la familia es grande y es ruidosa. Son seis hijos, estamos viviendo con dos aquí en Córdoba. Y bueno, a ver, simplemente Francisco Obeider, el que más han entrevistado, es su mellizo y ha compartido los primeros años de actividad con Maligno. Ahora, ¿cómo va? Todo bien, Belén lo saluda. Estuve viendo, estuve leyendo sobre Maligno, Maligno era asmático, ¿no? O sigue siendo asmático. ¿En algún momento el asma le trajo algún problema en la competencia o en el deporte? Hasta los 13 años, perdón, hasta los 12 más o menos, sí, asmático desde nacimiento. Y bueno, después ya se le fue todo. Y ahora, justo este año, empezó ya con un problema, ¿no? De pecho, qué sé yo, él es alérgico al polen, estuvo en Costa Rica justo ahí con ese calor y la humedad. Entonces venía ya cerrado del pecho hace bastante ya, ¿no? Y en las últimas competencias tuvo que hacerlo así, competir así porque no le quedaba de otra. Y allá en las Olimpiadas, Nadia lo nebulizaban todos los días y le daban los medicamentos que podía consumirlos él porque no por el tema del antidoping, ¿no? Entonces, si viene ahora otra vez con eso, me imagino que es el tema de la sinusitis que le dijeron a él que tiene que hacer una cirugía, que eso lo va a ayudar. Entonces, ya cuando vuelva, aunque todavía tiene varias competencias este año y obviamente tiene meta seguir para las próximas Olimpiadas, nada, ojalá que eso se le pase, ¿no? José, Emi, ¿qué recuerdan de los inicios de él, en este deporte? Porque, bueno, recién él hablaba de las piruetas, que nos cuenten también un poquito ustedes cómo fue que tuvieron que familiarizarse con esto de son 60 segundos y él dijo me dejé lo mejor para el final. Cuéntenos un poco y familiarícenos a nosotros o a los que quizás están del otro lado y no saben tanto el BMX Freestyle. Sí, a ver, es loco, o sea, por ejemplo, se preparó cuatro años para llegar a las Olimpiadas, ¿no? Y en un minuto pasa eso, esos cuatro años lo tiene que hacer en un minuto, 60 segundos, ¿no es cierto? todos los trucos de desplazamiento en todas las rampas, fluidez, altura, qué sé yo, ¿no? O sea, el tema de los trucos se fijan mucho, que uno no baje el pie, que peor si uno se cae. ¿De chico era tan bueno con la bici? Porque dice que hay chicos que andan con bici de chiquititos y vos decís ya tenía habilidades. No, siempre, él siempre más, fue más loco que el otro porque su hermano los dos hacían BMX y el otro era muy, muy bueno, ¿no? Solo que le vino una lesión en la etnia y tuvo que dejarlo. Sí, José lo ha sido muy precoz, tal vez a los cinco años ya viajaba en una bicicleta de rado 28, tal vez medio colgado del caño porque él estaba con su cuerpo debajo dentro del cuadro de la bicicleta, pero era muy precoz en sus primeros movimientos. Ahora, perdón, quiero saber cómo, perdón, mamá dijo que no lo vio, estábamos todo el país, bueno, los que teníamos la posibilidad de estar enfrente a la tele, ¿no? También hora laboral, fue al mediodía, esto empezó 10 monedas pero al mediodía se resolvió. En un momento, esto lo aprendí hoy, no es que me estoy haciendo el experto en BMX ni cerca, pero bueno, claro, ellos hacen como dos tandas y no es que se suman, no es una sumatoria, le cuento a la gente, sino la mejor tanda es la que gana oro, plata o dulce. Y la primera que hace el maligno la rompe toda. La pregunta que les hago es, él ya no tenía que competir más porque había hecho y pasó el australiano y el francés y creo que un japonés, sufrieron en ese momento porque no había nada más para hacer, era si superaban esa meta afuera o si quedaba la del maligno oro, bronce o plata. Sí, a ver, para las clasificatorias las dos pasadas valen, no, digo ahora, hoy, hoy, perdón más, hoy. Ah, hoy sí, era una sola pasada que tenía más puntuación con eso se quedan, pero la segunda, ellos tienen la posibilidad de que la segunda pasada pueden mejorar el puntaje anterior, ¿no es cierto? Pero él creo que lo hizo un poco más tranquilo la segunda porque, a ver, ya venían cayendo los otros competidores, la verdad que yo no lo vi porque no puedo verlo. estoy muy nerviosa. Total. Igual, por lo menos, perdón, les quería preguntar ya como consejo de mamá, porque viste que uno, no sé a qué se dedican ustedes, pero decís, bueno, que mi hija, mi hijo sea tal o cual cosa y de repente los ves a los dos, mellizos dando vueltas, saltando por, rompiéndose todo, y vos decís, yo les dije que no vayan por ahí y de repente llega una olimpiada o los tantos premios que entiendo tienen ahí en la casa. ¿Cómo es esto de apoyar al hijo a cualquier precio? Mirá, una de las cosas que sucedía y nos ayudó muy mucho es que eran dos. Entonces eran dos que salían a la calle por otro lado con ciertas disciplinas lógicamente, entonces se potencian también en la seguridad y eso nos ha ayudado mucho. Finalmente, no los veía durante muchas horas, mi trabajo me tenía siempre fuera de la casa, entonces en su disciplina escolar también la tenían muy bien atendida y bueno, se trata de sacar a los chicos de la calle, empezar a seguir una ambición o una pasión, bueno, ellos la encontraron con el pedalo. Y aparte la falta de presupuesto también, porque hay algo que yo me quedo lo que lo decía José, lo difícil que es competir quizás con atletas de otros países, vemos el medallero y hay una diferencia tremenda, de hecho, decíamos recién en Sudamérica con la de él, consigue su primera medalla de oro, entonces la cuestión del presupuesto debe ser importante también. Los sponsors, todo. Sí, sí, la verdad que, bueno, esas bicis cuestan mucho, ¿no? Entonces, obviamente, nosotros imposible, entonces cuando ya empiezan ellos a conseguir los sponsors, ¿no? Viendo ya los resultados que van trayendo, se van sumando los sponsors, entonces de esa forma, bueno, se puede porque... ¿Cuánto puede ser una bici? Pregunto, no sé si se puede decir o no, pero como para tener ideas los que están en casa para tomar dimensión, ¿no? de lo caro que es este deporte o muchos otros. Hay, como dice, yo lo escuché a José, hay bicis que pueden costar más que un auto, ¿no? Por ejemplo, la bici que él tiene, la bici que él tiene, él la manda a fabricar porque sus sponsors son de China, la marca Kench, ¿no? Rodado 20, entonces, bueno, especialmente porque la gente ya se entera que valen mucho esas bicicletas, por eso es que a veces los asaltan a los chicos, ¿viste? Y les quitan la bici, entonces, es una locura, hay que cuidar mucho eso porque realmente cuesta, ¿no? Bien. Aún así, se puede comenzar la actividad con un presupuesto muy chico. Claro. Casi, casi todas las familias tienen acceso a una bicicleta, rodado 20, y en cualquier estado sirve para empezar a hacer los primeros pininos en la actividad. Bien. José Lo y su mellizo han hecho muchos años con bicicletas muy precarias y han ido logrando logrado avances grandes. Bien, el deportista argentino, siempre dejando todo. Familia, disfruten mucho, hoy su hijo está, su apellido, en boca de todos y es toda alegría para Argentina. Un beso grande y gracias por la nota. Muchas gracias. Muchas gracias, de un gusto y nos alegra mucho compartir la alegría que tienen ustedes por nosotros. Aguante el marino y sí, felices, le hicieron felices al país. Siempre el deporte, siempre el deporte. hermosa familia, primera medalla de oro para Argentina, un beso grande al maligno que no lo conocemos pero le mandamos un beso grande. ¿Qué pasó, Steffi, Vir, con María Becerra? Sí, una noticia triste y fue noticia hace algunas horas. María Becerra que a través de su cuenta de X, que antes se llamaba Twitter, comunicó que se va de las redes sociales, se aleja porque le están afectando los comentarios negativos a su salud mental, contó a través de un hilo de Twitter, hizo una publicación bastante extensa que ahora la vamos a ver, que estuvo con algunos ataques de ansiedad. No es la primera cantante que revela este tipo de temas que le pasa cuando los famosos haters en español, odiadores, que le dicen barbaridades, dice María sobre su forma de vestirse, mirá, ahí estamos viendo, dice María Becerra, hoy tempranito, me voy de esta red social, he luchado mucho con mi salud mental en esta gira por Europa, se siente horrible todo esto, experimenté desde ataques de llanto hasta ataques de ansiedad y pánico, es despertarme todos los días y leer miles de cosas ofensivas sobre mí, hablando de mi vida personal, de mis gustos para vestir, como si estuviera cometiendo algún crimen y mereciera lo peor cuando solo es mi gusto para vestir, se meten con mi físico a diario, con todo, yo entiendo que esto forma parte de la fama, entiendo que muchos quieren ayudarme y aconsejarme y ustedes más que nadie saben que los escucho y me importa mucho lo que piensan, pero llegar al punto de insultarme como lo hacen es inaceptable para mí, no voy a seguir tolerando esto porque me hace muy mal. Bueno, sigue. Qué locura chicos, qué locura, porque primero, María Becerra es un 100, no un 10. ¿Qué le podés criticar a María Becerra? Primero es un 100, es lo más, es buena onda, nos representa Barbera. Humilde. Lo que me llama la atención es, fíjense si a María Becerra que llena estadio donde quiere, donde ella quiere cierra un estadio, tiene millones de reproducciones, le afecta, lo que puede pasar de arriba para abajo de todas las personas, cómo se critica, cuánto odio hay en las redes sociales y la gente no se acuerda del mal que hace. Estamos hablando de una número uno. Criatura aparte, tiene veintinada y conquista en el mundo viajando con una responsabilidad que no corresponde para la edad que deberían tener. También ellos son bichos de redes, ella es un bicho de redes. Lo triste de esto, más allá de su salud, obviamente, es que ella se quede con esos comentarios malos y no con los tantos millones en el mundo. Pero le pasa a todos, le pasa a Titi, que también tuvo ataques de pánico, lo sufrí un montón de la misma generación. Otra cosa que dice María Becerra, porque esta publicación continuó, después lo que dijo es que también se va de Instagram, ella se va a desintoxicar de las redes. No, porque va, lo que dijo es que va a poner una persona de su confianza para que suba lo que ella necesita comunicar respecto a su trabajo, a su música, pero que no quiere leer más nada por un tiempo y hablé con gente de su entorno, de su familia, gente que trabaja con ella y todos le recomendaron que haga esto. ¿Por qué no bloquea los comentarios directamente? O bloquear a la gente. Hay una función donde vos podés permitir que nadie te diga. Pero ella tiene una costumbre, lo que decía en el escrito, de una ida y vuelta con su gente. Ella sale de su casa la primera vez haciendo estos famosos... Es youtuber. Ella es youtuber, ella genera contenido que es necesario tener un contacto directo con la gente. Después se convierte en música, por supuesto, y hoy el contacto con el público en general. Pero la realidad es que esto va más allá de María, de Tini, de todas las personas que gracias a Dios hoy lo están haciendo público y visible porque nos lleva a la reflexión. Es la gente que la verdad que gastar un minuto de su tiempo en criticar a alguien, creo que se tendrían que replantear más la vida en general. Primero la de uno y después creerse quién. Un comentario que se hizo muy viral de un fanático abajo del hilo de María decía justamente esto, seguramente te hace salir de las redes alguien que no hizo nada de su vida y está tirado en un sillón hablando de vos. Pero también si le afecta su salud ya llega un punto... Te duele lo que te duele y chicos, la gente cuando quiere ser mala es muy mala. Por eso. Sobre todo porque hay el anonimato. Nadie con nombre y apellido suele ser muy malo, pero no vale todo, no vale todo las redes sociales porque de hecho el hate muchas veces se festeja. Trae más hate. Claro, el hate se festeja, no vale, o sea, si te gusta como canta o no, me parece que está bien. Ahora, el cuerpo ya está chico, de verdad, ¿cómo se viste? ¿Qué importa? Es verdad lo que dicen ustedes y no sé si les pasa, pero te recibís re lindos comentarios, todo, sos hermosa, divina, lees uno. Es el único que te hace mal. Pero por eso hay que bloquear a esa gente, está bien bloquear para que cuando vos entres tengas todo lindo, pero a esos niveles de... Claro, son muchos. 300 comentarios. fíjense, el primero que pone, el primer, fíjate, poné de vuelta el posteo para que se den una idea, poné de vuelta el tweet. El impacto que tiene. Lo primero que pone tiene un millón de comentarios. Bueno, una artista que se llama River, ¿no? ¿Qué? Un millón de comentarios. Un millón de comentarios tiene, dos millones de retuit y treinta, no sé si mil millones de retuit me gustas. No, a mí me parece, a mí me parece... mil comentarios creo que es, mil comentarios. Pero una llegada de dos millones. Dos millones de presiones. Ahora, después, después otra cosa que pone, porque si un poquito más tarde... Hace siete horas. Después puso, entiendo que cosas así me van a seguir sucediendo, pero que ella no quiere seguir siendo masoquista, teniendo una red social en la que entras y solo lees cosas horribles. Acá está. Y esta red es brava. Y abajo pone, me voy a desintoxicar de todos, voy a dejar mi Instagram en manos de mi persona de confianza para que suba las cosas y ya. Volveré a agarrar el celular cuando me sienta capaz de hacerlo. Por el momento, solo me causó ansiedad y pánico. Es tremendo. Tremendo. Si alguien del entorno de María está mirando esto, dígale que la amamos. Sí, acá somos fans. Y acá somos seis. Team María. Y veníte al programa, después se le invita al programa. Sí, obvio, yo ya les dije. Que amamos María. Bueno, ¿Se acuerdan el que salió una vez dando un testimonio? Del huracán que era el fan de María Becerra. No, no me acuerdo. ¿El argentino? Ay, no, chicos. Acá, nuestro programa, chicos. No, no me acuerdo. Pensé que lo íbamos a hacer. ayer ven y boni y me quedé hasta ahí. Perdón. Bueno, esto es re lindo. Mirá lo que vas a ver. Son los abuelos que juegan al fútbol hace 22 años juntos, porque hace 22 años, bueno, yo también juego hace 22 años, pero son unos abuelos hermosos que pudimos meternos en un partido con ellos. Y está Juaní ahí, el hombre que más sabe el fútbol de todos nosotros, Juaní. Es el donero que está, Juaní. ¿Cómo están, chicos? Muy buenas tardes. Y es verdad, ellos se juntaron hace más de 20 años y no dejan de hacerlo. Y me voy a meter en un partido y voy a interrumpir un partido en vivo. Espero no comer un pelotazo. Pero miren esta hermosa combinación de... Pero hay, mirá, hay de 20 y pico, hay de 70 y pico. Venga, venga, venga. Los interrumpo un ratito. Disculpen. Están medio agitados porque ya vienen... ¿Cuántos años tenés? 73 años. ¿Usted cuánto tiene? 74, 74 años. Núcula del Valencia. Acá, señor, ¿cuánto tiene? ¿78? 77. Él tiene 74 años. 77 años. Y la está rompiendo. Recién lo veía. Mejor que vos, pollo. ¿Cuánto tenés vos? 78 años. ¿Qué? Están mintiendo. Todas las semanas, todas las semanas acá. Miércoles y domingo. Miércoles y domingo. ¿Cuánto es donde va? El primer día. Escucharon, miércoles y domingo se juntan a hacer un picadito con los hijos y también gente que se va sumando el club. Sí, hijos, hijos de un amigo, mi hijo. Pero tranqui o no. Con los nietos también, con los nietos también. Y los nietos de aquel, de estos chicos de 20, 21 años. Juaní, pará, pará, y tiran pelotazo o es más tranqui. Se respetan, recién los vi, son bastante puleros los pibes. Sí, pollito, decime. No, preguntarle si es un partido picadito, es un partido caliente o es un partido tranca, porque bueno, amistoso. no importa. No, pollo, escuchá, lo estuve viendo desde afuera y es repicante el partido, no se perdonan una. Y no les tira el ciático, me tira a mí, Juanín. Y el ciático no tira, no tira el ciático. Yo soy un pibe, tengo 65, nada más. Ahí es un pibe, ven ahí. ¿Dónde es, Juanín? ¿Qué zona están? Eso es clave. Los únicos que se lesionan son los más pendejos, diríamos, los más jóvenes. Y generalmente pasa eso, generalmente pasa eso. Se lesionan los que no se tienen que lesionar. ¿Cómo se mantienen el hongan? Que son los más jóvenes. ¿Cómo? ¿Cómo entrenan? ¿Salen a correr todos los días? ¿No se mantienen el hongan? ¿Practican elongación? Y sí, elongamos un poquito, pero no te creas que mucho. Y después, y después la cena viene, y después el almuerzo, y después viene todo. ¿Comen bien? ¿Al tercer tiempo? ¿Hay birra o casa? Vinito. No, nosotros un poquito de vino, los pibes toman cerveza. Ellos toman cerveza. ¿Alguno, Juanín? Alga y Torey toman. Alga, toman bebida más tranquila. ¿Alguno de esos inferiores o jugaba cuando era más chico? Estamos en el grupo siempre, los que no jugamos alentamos, pero siempre, después de 20 años o más, estamos siempre juntos. Eso es lo más importante. Ay, qué lindo. Vamos, siempre se necesita el mate. Tiene 30. Ah, 30 años el grupo. Eso empezó en unas canchas en los años 90, en los años 90, y después cuando... ¿Quién es el más enojón? Ha sido prácticamente el mismo grupo. Claro, y siguen viniendo todas las semanas y... Yo estoy retirado, pero acá están los muchachos. Claro, ahorita quedó afuera. Pero no se mudaron. ¿Quién es el Di María de acá? Quiero saber eso, chicos. Se me fue el retorno. Se me fue el retorno. Se me fue el retorno sin igual. Ah, se me fue el retorno. Y ahí lo recupero. Pero ¿quién es el Di María de acá? Ahí está Messi, mirá. Extrema derecha acá. Está Leo. Extrema derecha. Pará, ¿quién es Lionel Messi? ¿Quién es Lionel Messi? ¿Y el Cuti Romero? Era un picante y todo. Ahí en Depol, ahí en Depol por Racing. Ah, las chicas están viendo, sí. Pará, el Cuti Romero, ¿cuál es? ¿Cuál es el Cuti Romero? ¿El Cuti Romero? ¿El Cuti Romero? Este pega. Este pega. Escuchame, Juana. ¿Y el Scaloni? ¿Sería el que está sentado allá el Scaloni? Mirá. A ver, ese sí. Él se sume también. Yo sería esa. Está con el... ¿Está Messi y Scaloni o ya atrás? Escúchate. Es a Mirchu. Ahí se acerca Scaloni. Vamos, muchachos, ustedes pueden. ¿Cuántos años viniste? ¿Cuántos años viniste? ¿Cuántos años viniste a jugar? Yo tengo 84. ¡No! 84, haciendo ahí linchada. Qué hermoso. Hoy estás de hincha, pero tuviste ahí a eso. Muchos años jugando y muchos años de hincha, así tal cual. ¿Hasta qué edad jugó? Claro, dicen siempre comiendo choripales, siempre... ¿Hasta qué edad jugó? La dieta. Nosotros cuando íbamos de gira con los muchachos, si no había humo de patio de chorizo, no paraban. ¿A dónde iban de gira, Juani? Queremos saber. ¿Competían en alguna liga? ¿A dónde iban de gira? ¿A dónde iban de gira? Campeonatos, campeonatos de la FIBA. Claro, claro. Sí, campeonatos... Sí, pero qué, recorrían el país... ¿Qué, Juanito? ¿Qué? 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 Preguntar a quien quieras, la verdad que el que tiene las gafas a la clara en Sea Orf, es me parece el personaje a buscar, pero pregúntale qué pasa si, que esto en el fútbol es, estás de un lado o estás del otro. ¿Qué pasa si alguien, una hora antes, dice, no voy? Preguntar así, ¿Qué pasa si uno llega una hora antes y al final no llego? ¿Qué pasa con esa persona? Es verdad, es verdad, porque se arma todo el equipo, se arma todo el equipo, se organizan y todo, pero si uno falla una hora antes, ¿qué pasa? ¿Se calientan todos o no? Nos calentamos todos, pero igual jugamos, igual jugamos, igual jugamos. Y aparte buscan a alguno por ahí... Si ya pasa por alguno por acá, lo agarramos. ¿Pero se lo puede invitar de vuelta o tiene sanción? 6 contra 6, 6 contra 5, y nos bancamos y jugamos. Claro, eso, paga doble, el que no viene paga doble, no tiene sanción. Sí, sí, tiene sanción. ¿Tiene sanción? Dos veces que no viene, chao. ¿Qué, Juan? Ah, pará, hay un grupo de WhatsApp. Sí, sí, decime Belú. porque ellos se juntan dos veces por semana, todas las mujeres, ¿qué dicen? ¿Están a favor de estas juntadas entre hombres? Sí, ¿apoyan o no? ¿Qué dicen? ¿Qué dicen las mujeres? ¿Qué dicen las mujeres? ¿Participa? ¿Qué dicen? Vayan tranquilos, ¿viste? Los están en la niña, los están en la niña, disfrutan. A ver, las señoras, desde que yo organicé esto, a los 25 años más o menos, hasta los 45 me odiaban, cada vez que llamaba por teléfono, era porque juegan al fútbol. A partir de los 45, ya está. Que se vaya, matela. Entonces ahora cuando no voy a jugar al fútbol, me dicen, ¿cómo no juegas al fútbol? Claro, debe ser de lunes a viernes. Cambia, ¿viste cómo cambia? Los 25 venían a vernos. Y después no. Antes de casarnos, o recién casó, venían a vernos. Después nos dejaron de ver. Y ahora no te pueden ni ver. Ahora ya me echaron de mi casa. Pero se portan bien, pero se portan bien. ¿Son buenos esposos? Hay que bancar el fútbol. Fue un no rotundo. Mirá, mirá, mirá esta hinchada. Fue un no. Mirá David, mirá David. Quiero decirle una cosa, es muy importante, porque este grupo se ha armado, lo armé yo con varios más de acá, que fueron rotando, pero hoy en día, lo que arman los grupos, ya no somos los viejos. Los sub 30. Y Andrés. A ver los sub 30. Uno se ocupa de los miércoles. Acá está Ronnie. Acá está Ronnie. Y Andrés. ¿Pero son hijos? Andrés, acá están. Es el hijo del viejo hincha que estaba ahí. Pará, escuchá. Es el hijo del sub 30. Creímos que era el D&D atrás. Pará, Juaní, pregunta, ¿por qué está el cupo abierto para el joven aquel? Sumate, pollo vos también. Para ir, ¿por qué está el cupo abierto? Ve un sub 30 ahí. ¿Qué pasó? Es el nieto de uno de ellos. Claro, ¿vos cuántos años tenés? Ahí está. Es que acá está abierto para todo, chico, acá no hay edad. pensé que era solo más o menos de 50. Claro. Pero el de 22 no saca ventaja. No, no, no es solamente para más o menos de 50, sino pueden venir todos. No, pero tienen que ser familiares. Siempre vienen cuatro de 20. Ah, bien. Para ser parejo. Hay uno de 70, hay uno de 40, uno de 50. ¿Y quién es el más calentón? Por ahí uno trae otro amigo y se va formando. El que más se enoja. Estefi pregunta, porque recién yo vi a Estefi, voy a dejar que ellos mismos respondan, porque yo el partido lo vi y vi un par de escenas. Pero ¿quién es el más calentón del equipo? ¿El que está a los gritos? Oh, mirá. El que frena el partido. Ahí está. A punción. Ven, ven, ven. Los dos que vi. Tiene pinta. Lo juro que son los dos que vi calentarse. ¿De calentar? Ay, qué sé yo, siempre. Siempre. Juanito. Yo lo que tengo, la virtud, que tenía un delegado extraordinario que en los campeonatos de once siempre tenía cuatro amonestaciones. ¿Cómo hacía? No sé. Lo sabía. Juanito. ¿Por qué siempre tiene cuatro amonestaciones? Chiquito. Sí, pollo. mañana. Pará, ahora preparate, ya volvemos para ahí. Preparate un penal, porque no vos iré al corte con un penal, que te patee. Quien ellos quieran un penal, vos anda al arco, por favor, ya volvemos con vos. Ya vamos para ahí, ya vamos para ahí. Prepáralo. Prepáralo. Fuerte aplauso para Lucía Salinas. Muchísimas gracias por venir. Gracias por venir. Gracias por venir. Sí, cómo no. Mirá, Belum, lo que te pate. Sí, lo muestro acá. Si tu pelo se cae, tenés que decir, no puede ver. Si tu pelo se cae y se quiebra, aprobá Megacistin Blocker con elecistina, curvita y hierro. Su fórmula intensiva activa, revitaliza, repara y fortalece el crecimiento del cabello. Megacistin Blocker, mirá. Se quiebra y se cae todo el tiempo. Los cambios hormonales, el estrés o la mala alimentación pueden provocar la caída de cabello. Nuevo Megacistin Blocker con elecistina y curvita. Ayuda a bloquear la producción de la hormona DHT disminuyendo la caída. Megacistin, salud desde el interior. Bueno, ya se viene el penal, ya le van a patear el penal a Juan y no sé quién, no sé quién, pero le quiero que le rompa el arco. El calentón, el calentón. En estos tiempos, mantener la calma es difícil. Si te sentís irritado, nerviosa, velu, ansiosa, bueno, te recomendamos Melatol Día Relax, probalo realmente, Melatol Día Relax, días naturalmente, más tranquilos, mira. Olvídate, no llegás. Es súper tarde. Seguro que te quedas en blanco. Si estás ansioso, irritado o nervioso, proba el nuevo Melatol Día Relax, un sedante con extractos de origen natural que te ayudan a mantener la calma en tu día a día. Melatol Día Relax. Bueno, tus axilas merecen más que solo protección, por eso cuídalas con DAP, DAP brinda 72 horas de protección, es el que uso yo, está buenísimo, con un cuarto de crema humectante y vitamina E. Probá DAP y sentí la diferencia desde el primer uso, mira. Todas las axilas merecen el mejor cuidado, por eso con DAP elegís más que protección, único con un cuarto de crema humectante y vitamina E. Sentí la diferencia con DAP. Me siento hermosa con mis axilas. Después del corte, el penal que le van a patear a Juan y además después del corte tenemos el bloque humor. Hoy, el heavy rejodido. ¡Bravo, heavy! ¡Vamos! ¡Mar del Plata, heavy! ¡Mar del Plata pa'l mundo! Che, la ciudad de Buenos Aires suma más operativos de limpieza intensiva que incluyen lavado de contenedores, barrido de calle, mantenimiento de alcantarillas y limpieza de fachada. Nos vamos a una pausa, preparan unos mates, un cafecito, lo que les guste y a la vuelta el penal a Juan y el heavy rejodido. ¡Ya venimos! Para que hacer rendir tu plata no sea una misión imposible, con Naranja X tenés tres cuotas cero y tenés con crédito en supermercados y combustibles. Descuentos con débito en comida rápida, préstamos y una cuenta gratis con una taza imperdible. Conoce más en naranjax.com barra pa' que te rinda. Sí, sí, sí. Creo que, familia, creo que nos vamos a comprar una bici porque ahora somos todos malignos. Sí, ahora nos vamos a comprar un BMX. Aguante, Argentina. Cada día, en la Argentina justamente y en el mundo, bueno, millones de chicas y chicos necesitan ayuda urgente. Por eso el 10 de agosto y por esta pantalla, por la hermosa pantalla del 13, llega una nueva edición de lo de siempre un sol para los chicos que la rompe a beneficio de UNICEF y ya podés colaborar ahora donando en unicef.org.ar barra un sol. Ahí participás por importantes premios y además donás y colaborás que es hermoso. Cuidemos juntos lo que más nos importa, súmate. Bueno, ahí vamos a estar, obviamente. Gracias a la gente de Panadería Super. Mirá lo que es, está rica, María. ¡Bravo! 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 Bueno, él está aplaudiendo atrás de cámara. Se viene el momento del humor. Él se está presentando en el taller Creación Cómica Manuel del Comediante el sábado del 17 de agosto en el Centro Cultural Cuatro Elementos en mi ciudad preferida, en Mar del Plata. ¡Fuerte aplauso para el jefe rejodido! ¡Vamos! ¡Sí, vienes! ¡Sí, vienes! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué patina! Yo vengo de familia rejodida, por eso yo soy heavy, ladino y malcriado. Si mi abuelo comía aceitunas, escupía los carozos a la casa de al lado. Mi tío se sacaba los dientes y después tomaba mate con el agua bien caliente. Y mi primo, en un constante desacato, practicaba yoga sin sacarse los zapatos. Y yo en esta familia doy la nota. ¡Qué jodido! De todas las maldades soy el abanderado. Si quiero juego al fútbol en los jotas y en un bondi vacío yo viajo de parado. ¡Bien! Te digo, de Pepe me acuerdo, hola, buenas tardes, bienvenido a Poco Correto. ¿Cómo se acuerda? Es que soy Poco Correcto. Ah, pues, por ejemplo, ¿usted qué quiere? Yo si quiero voy a síntesis y le digo a Mario Massachese que la haga larga. Yo si quiero voy con un grupo de paracaidistas, ahora caigo. ¡Ay! ¡Ah! Temacri, Canal 13, me gusta, me gusta. Sí, y hoy estuve hablando con mi mascota, le conté que venía al programa, charlamos mucho, yo tengo un grillo de mascota. ¿Un grillo? Sí, le digo que le lleve la grilla del canal. ¡Ay, qué de novia! Yo tuviero en lugar de hablar chino mandarín, hablo chino naranjín. No soy jodida. Es jodido, ¿no? Sí, genial. De verdad, con las mujeres nunca tuve suerte, porque salí con una bancaria, nunca me tuve en cuenta, salí con una dermatóloga que iba a gran hora yo. Por eso compuse una canción que dice de todos mis amores ninguno me quedó, apenas tengo fotos repletas de dolor. Yo las amaba todas con loco frenesí, yo no dejé ninguna, me dejaron a mí. ¡No! ¡Qué triste! ¡Pobre! ¡Pobre! Pero bueno, con realidad, ¿no? Sí, el año pasado estuve a punto de casarme. ¡Qué bueno! ¿O no? Estaba en la iglesia, el cura me miraba, yo lo miraba, el cura me miraba, yo lo miraba, el cura me miraba, yo lo miraba, y el cura me dice, la novia, le digo, ¿cómo no la ponen ustedes? ¡No! ¡Claro! ¡Se mandó solo! ¡Stefi, se mandó solo! ¡Tremendo! ¡Tremendo! Quiero denunciar que recibí amenazas. Ah, bueno. ¿De quién? La última vez que estuve acá, ¿de quién? Recibí amenazas, me llamó la mafia y me dice, si seguís contando esos chistes, te vamos a limpiar. ¿Eh? Ah, bueno, qué grave lo que está diciendo. La otra semana me dice, si seguís contando chistes, te vamos a limpiar. Ah, bueno, grave. La otra semana lo vimos, si seguís contando chistes, te vamos a limpiar. ¡Denuncian exclusivos! Y bueno, está pidiendo limpiar dos veces por semana, mi caso. ¡Oh! ¡Oh! Me gustó Virginia Gallardo, le gustó. Es que es muy jodido él. es arroba Eduardo Calvo, actor. Así es, porque el que va a dar el curso en Mar del Plata es Eduardo Calvo, no soy yo. Es su creador. Claro, yo lo mando a él, ¿no? Porque somos muy amigos y yo lo mando a él. ¿Y usted, por algo más, es heavy jodido? Yo soy heavy por un montón, por un montón de cosas. Por ejemplo, a ver. Y yo voy a las Olimpiadas con una bicicleta fija, por ejemplo. Claro, mira, justo tu ganó. Vas a el galigno. Fui a las Olimpiadas, estuve en París. ¿Cómo malignos? En la bicicleta de lasaña. Sí, pero no encontré, traje ravioles. ¡No! ¡No se equivocó! Él le hizo una L, no era asaña con H. Está muy bien. No lo explico, no lo explico. Bueno, pará Nico, pará no me rompo los bolos. Estoy explicando, por la duda. No, porque medallón me están juzgando. Y no sé si llorar a mares o reírme a borbotones porque tengo un amigo que pasó a otro plano. ¡Ay no! Sí, se recibió de arquitecto y pasó a otro plano. ¡Eso tópez o suma! ¿Tenés un chiste? No, porque no me gusta que estén atrás de cámara. ¿Viste que hay gente que sabe machiste? Boquean, boquean. Sí, sí, desafían. Te voy a llenar los dedos de cara. ¡No! ¡Aváte la vida! ¡La cara de dedo, Nico! ¿Sabes los chicos como vos que me reventaron una trompada? No sé si tiene al revés, ¿entendés? ¿Te robaste una...? ¿Te choraste un cosito? Ah, perfecto. Panadería súper. Está comiendo una factura. Yo el otro día tuve un problema con la panadería porque fui a comprar una factura y me fui, ¿no? Y no las pagué. ¿Por qué? Le dije que las hace, las paga. Me gusta. Me gusta, me gusta. Sí, lo más me gusta. Bueno, me alegro mucho, mucho, mucho. Mucho por usted y por todos los que... Ay, no, está mal. ¿Qué pasó? Pará, pará, no es joda. Extraña a alguien. ¿Para qué pasó? No, yo que estoy siempre preocupándome por la rutina, ¿no? Porque yo soy, tengo cierta brutez. se puede decir. Ah, brutez. Sí, yo tenía una novia que tenía un chichón en la frente y yo creía que tenía un embarazo psicológico. No, 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 claro. Sí, trabajaba en una fábrica de café y terminaba molido. Ay, claro. Y ahora estoy muy contento porque estoy trabajando en un vivero y me pasaron una planta permanente. Claro, me pasaron una planta permanente porque soy una persona muy ruda. Ah, bueno, no, no lo hago ruda. Sí, chicos, caí un poco más tarde. Bueno, en cámara, respétame, estoy pensando en el número. ¿Usted tiene algún chiste o no? No, mañana hay que tomar caña con ruda, que bien. ¿Mañana por qué? Porque viene el pachamama, el pachamama. ¿Pachamama? No sabía cómo me iba a ir con la rutina de hoy, entonces fui una divina. Le está yendo muy bien. ¿A ti? Sí, sí, la gente lo ama. Fui una divina que está acá en la otra cuadra por San Juan, ¿no? Entonces, yo si quiero voy a Mendoza con Flavio, no, voy a San Juan con Flavio Mendoza. Me equivoqué, el que tiene boca se equivoca. No importa, no importa. El que tiene boca se equivoca. Yo si quiero a mi gata le regalo una mesa ratona. Yo si quiero a mi perro, le enseñó a bailar un gato. Espere, 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 ¿quién saca el heavy recodido? Vamos a ver, antes de cerrar con un chiste del heavy recodido, a Juan y el penal. A ver qué pasó con el penal. Vamos, Juan y vamos con vos, Juan y dale, a ver el penal. Y ahí está el desorbrío, chicos. Lo que va a hacer esto, Ronald, de 77 años, me va a patear un penal. Por favor, quizás no olvides, te lo pido, por favor. Dejo el micrófono acá. Dejo el micrófono acá. Gracias a ellos, es buena onda la gente. Buena onda, dale, a ver. A ver, Juani. Dale, Juani, eh. Gol. Me levanta la mano. Bueno, gracias, Juani, excelente móvil, gracias a la banda que nos abrió. Ya se viene Darío Barassi por la pantalla del 13. Mañana vuelve el chinito Leuni, le mandamos un beso hablando del chinito. Ahora caigo, ahora caigo, que está Barassi. ahora caigo. Pero bien, bueno, viene después acá. ¿Usted, heavy, es recodido? Yo si quiero tiro mi reloj por la ventana y digo que el tiempo se me va volando. Se me gustó mucho. Yo si quiero ir al Caribe con mi pedicura para visitar los callos. Muy bueno, muy bueno, muy bueno. Yo lo presiono que tire más. Sí. ¿Tenés más? Sí, estoy enamorado con mi profesora de física, con ella tengo química. Con mi dermatóloga tengo piel. Muy bueno, de salón. Es de salón. De salón. Así es. Bueno, yo si quiero un gol en contra y lo festejo. No, me lo sé por qué. Como cuárez. Yo sí, de poco correcto. 17 del Centro Cultural Cuatro Elementos de Mar del Plata va a estar Eduardo Calvo, actor. Gracias, fuerte abrazo. Bravo, Kevin. Bravo. Gracias. Es un placer estar con ustedes. Yo también. Nos vemos mañana. Chau, chau. Ahí viene Barassi. Ahí viene Barassi. Un saludo. Un abrazo. Chau, chau, chau. Chau, chau, chau. Chau, chau. Chau. Chau.